España recibió en junio 8,8 millones de visitantes internacionales. Es un 3,2% más que un año antes, según datos del Instituto Nacional de Estadística. El indicador retoma así la senda al alza que abandonó en mayo, cuando rompió con una racha de ocho meses consecutivos de subidas. Alemanes y franceses compensaron el descenso en el número de visitantes del Reino Unido. Solo en junio, los turistas extranjeros que visitaron España gastaron 9.696 millones de euros, un 3,5% más que hace un año, encadenando 11 meses al alza. Cataluña fue el principal destino de estos viajeros, seguida de Baleares y Andalucía. El gasto medio por visitantes se situó en 1.098 euros, con una estancia media de 6,7 días. En el acumulado del primer semestre, la llegada de turistas extranjeros aumentó el 2,8% hasta los 38.200.000 viajeros. Cataluña, Canarias y Andalucía han sido las autonomías que más visitantes recibieron. Los turistas gastaron 40.380 millones de euros, el 3,7% tanto más que en los primeros seis meses del año pasado.